Ahora, en este momento, a ver chicos, si está preparada la orquesta, ¿eh? A ver, vamos a recibir con ustedes Florencia Florio acá en Jam Session. ¡Qué tul! Bueno. ¡Qué bueno estar acá! Bienvenida al programa. Gracias. Qué lindo baile te mandaste, ¿eh? Hace rato que nos tracéis con sus zapatos altos, porque después de la cuarentena, a partir de la cuarentena, no salí nunca más. En chancletas. En chancletas todo el día, así que voy a ponerme zapatos altos. Y mirá qué bien que bailaste, aparte. Gracias. Bueno, ¿qué pasó? Vos estuviste un tiempo que sí y que no por la vacuna, ya estás vacunada. Ya estoy vacunada. Ya estás, estás protegida. Ya estoy vacunada, me siento protegida. ¿Qué decís que si yo ahora te digo, podés besar a cualquiera de la banda? No, no, esa vacuna no evita el contagio. Pero si me pega, me pega suave. Bueno, escuchame. Vos venís del periodismo, del diseño, pero básicamente sos modelo. Fuiste una modelo icónica en los 90. Sí, yo fui novela en los 90. Sí, icónica. Fue una etapa lindísima. Lo hubiese aprovechado mejor ahora que pienso. ¿Por qué? Porque no me divertía. En el momento era como un trabajo donde se sufría, donde había un montón de cosas. Pero sigue siendo así, ¿no? Sí, era mejor en mi época, además. Sí, porque en la época de los 90 era divertido. Había grupos de amigas, se trabajaba mucho todo el día. Muy competitivo. Saltábamos de un programa a otro, hacíamos Mirta Legrán, 360, utilísima. Entonces, desfilábamos también en los programas de televisión y después hacíamos las grandes pasarelas. Entonces, todo el día era mucho trabajo. Ahora no hay tanto trabajo. Y son muy pocas de golpe las modelos que son conocidas. Antes éramos un grupo bastante grande. Sí, y la cosa competitiva, ¿no? No, no sé si las chicas son tan competitivas, ¿sabés? ¿Sabés qué me parece? Que no hay tanta competencia. En mi época tampoco había. De golpe había alguna pereza, alguna cosa, pero no. La veo más en las influencers, ¿sabés? De cierta manera. Bueno, te cuento cómo fue. Dejé de trabajar como modelo, estudié periodismo y tuve a mi hija. En ese mismo periodo empecé a trabajar en un programa de televisión. Se llamaba Tetonet con Teton Medina. Cuando en Internet no existían. En 1999. ¿En donde en Magazine fue eso? En Televisión Noticias. Empezamos en, no sé, no me acuerdo, en un canal muy chiquito y fue creciendo. Y yo estaba metida de cabeza en Internet ya en ese momento. Para mí era una locura. Yo tenía una página de Internet donde transmitía mi casa. Ah, mirá. Eras una avanzada total. Sí, no, Internet a mí me fascina. Una adelantada. Sí. Aparte, vos sos re-influencer ahora. Sí, no sé si influen... Sí, ¿cómo que no? Comunicadora, me siento comunicadora. No sé, viste que ahora le dicen... Está medio repartido el asunto. Estaba estardeado la palabra influencia. Aparte, porque vos, es un laburo. Vos te lo tomás como un laburo. La marca, cuando haces esos videos, tiene muy buena producción tus videos. Lo saco yo. O sea, es todo pulmón. Me saco las fotos yo misma. O sea, todo se puede hacer. No se necesita grandes producciones. Me encantaría que venga un productor y me haga todo lo que hago. Claro. Pero lo que he aprendido en este momento, en este tiempo, fue maravilloso. Pero más que nada me sirve como pantalla. No solamente por las marcas que me sponsorean. Ese no es mi trabajo. Yo no soy influencer. Yo ahora estoy más posicionada en el tema de asesorar a las mujeres y ayudarlas a que se sientan mejor. Ajá. A inspirarlas a que no solamente necesitan comprarse mucha ropa. Viste que uno cree que cómprate esto, ponete el otro. No. Me gusta y estoy enfocada porque yo soy así de aprovechar lo que tengo ya, transformarlo, reinventarlo. Reinventarse uno, ¿no? Empieza uno a reinventarse uno en esta época de nuestras vidas y también reinventar todo lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, este blazer yo lo tengo hace mucho tiempo, pero lo reinventé y le puse... Lo resucitaste. Sí, lo resucité. Me encanta lograr eso. Eso es como una especie de wedding planner, pero de fashion. Claro, claro. Y a las mujeres les ayudo a que se reinventen y hago cursos online. Y hago asesorías específicas a gente, por ejemplo, que vive en otros países. Estoy haciendo todo como online. Ah, mirá. Yo hacía cursos presenciales, que juntaba un montón de mujeres y le daba charlas y lo pasábamos bárbaro. Pero a partir de la pandemia me readapté a esto y me gusta mucho el tema online. Pero tenés unos videos fabulosos, fantásticos, pero vos ahí no promocionas marcas. Algunas marcas sí, sí, algunas marcas sí, pero no necesariamente promociono marcas, sino que doy ideas de cómo poder usar colores. A mí me gusta mucho el arte también, tu diseño gráfico, entonces estoy como en un... Me gusta todo. Ahora, vos estás toda de negra. Sí. De negro. Me vine especialmente a este programa así. Muy bien. Porque este programa de anoche, yo vine... Estamos en la medianoche, sí, sí, sí. Me siento en New York, acá con los chicos vestidos de traje. Yo me vine de viaje, traje, entonces... ¿Qué opinas de mi Blue Velvet? Me encantó. Gracias. Ah, es Blue. Este me lo compré. No, no es Blue Velvet. No, no. Me compré dos en tienda a la FAIR de... De París. De descuento en París. Ah, no, no. Me gusta 15 euros. Un regalo. Sí, bueno, esas cosas a mí me fascinan. O sea, decir, conseguí tal sale en tal lugar y les mostrarle a mis seguidoras que se pueden conseguir cosas. No es necesario pagar tan mucha plata por algo. ¿Irías a once a comprar ropa vos? Re, voy. ¿Ah, en serio? Sí, yo voy a todos lados. Yo voy a segunda mano, pero de golpe me compro la Valeria de Fayette o me compro algo en Dior. O sea, me gusta todo. Me gusta cómo queda el resultado final. No me siento segura por tener una marca puesta. Claro. O sea, si no, me siento segura por sentirme yo segura y gustarme lo que tengo puesto sea de donde provenga. Ahora, hablando de marcas, si alguna marca te da algún producto para que vos promociones y justo ese producto no tiene feeling con vos. ¿Qué haces ahí? No lo acepto, no. Yo soy muy... ¿Me decís? Sí, o de golpe le pido mucho para que me digan que no, para no quedar mal o les digo, mirá, no me... Pero y si te dicen que sí, ¿qué hacemos ahí? Ay, no sé. Nunca me pasó. Si me llega a pasar, no sé, pero las marcas que no me gustan, no, 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 ropa que yo veo que no, le digo realmente no me siento, no me identifico con esa ropa. Veo diseñadores nuevos que me gustan y no es necesario que haya algo comercial, a mí me gusta también ayudar. Me gusta el diseño. O sea, que lo tuyo es genuino, 100%. Sí, me gusta el diseño personal de diseñadores jóvenes que no tienen la oportunidad de tener vidriera también. Yo te propongo, Flor, vamos a hacer un juego, porque estamos a medianoche. Sí, yo sé, estamos a medianoche, pero bueno, la gente quiere escuchar otras cosas. Dale. ¿Estás preparada? Yo soy bastante púdica, pero bueno, vamos a ver qué sale. Te vas a soltar un poquito.